Ahí sí que aplica. Compañera, compañero, escucha, en la marca no se lucha, hay que trabajar, aprovechar el tiempo, porque toco madera, ¿qué tal que se les haga a los conservadores que regrese el régimen de corrupción? Ya esos programas no existirían, los borrarían, no había nada de eso, porque eso no está en la concepción de los conservadores.